¡Suscríbete al canal! ¿Qué oíste ahí abajo, Javi? ¿En el acantilado? No sabía decir, era algo animal. Salía detrás de la roca. Si crees que a tu hermana le pasó algo malo en ese lugar, deberíamos ir y averiguar lo que es. ¿En la paraíso? Sí, no dices que oíste algo ahí abajo. Sé que cuesta creer, pero... No, yo te creo. Creo que deberíamos irnos antes de que anochezca.